Arrancan las competidoras de la Ginger Punch 2020, la partida es muy mala para Jory Toddy, se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro Pícara a tomar la punta, apuro el paso Cron and Sugar, y ahora es la número 11 la que toma el primer lugar, Pícara se queda en el segundo, en el tercero por el centro de la pista viene apareciendo Racky, junto a ella está la yegua Lady Panda, en el quinto intenta movilizarse por la balanda Mick Nysoree, luego trata de mejorar por dentro la yegua Viemble Street, junto a ella aparece por la parte externa Starship Bonita, luego en el centro está la yegua Kelsey Cross, más atrás aparece la yegua Belera, junto a la número 5 Onix, mientras que dejan a Jory Toddy en la última colocación 24-4, el parcial para los primeros 400 metros, Cron and Sugar con Víctor Lebron está adelante, cuerpo y medio sobre Racky que está en el segundo, Pícara a dos cuerpos en el tercero por la balanda, en el cuarto a dos cuerpos y medio está la yegua Lady Panda, en el quinto a tres cuerpos está Mick Nysoree, luego viene apareciendo por la balanda Viemble Street, más atrás aparece Starship Bonita, junto a la yegua Kelsey Cross, junto a ella por la parte externa está la número 6 Belera que trata de aproximarse, penúltima Onix y continúa el 12, Jory Toddy en la última colocación, 49 el parcial para la media milla, Cron and Sugar con Víctor Lebron se defiende en punta, la busca Racky con Noel Reyes por la parte externa, otra que mejora bastante desde el fondo es Starship Bonita, viene pasando al tercero, en el cuarto por la baranda Pícara, en el quinto intenta meterse Mick Nysoree, desde el fondo Kelsey Cross se abre paso por la parte central de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef para la Ginger Posh 2020, Cron and Sugar en punta, ya viene Kelsey Cross corriendo mucho por la parte central de la cancha, Cron and Sugar se defiende en la punta, Kelsey Cross con Parichi, está cuerpo y medio, Kelsey Cross a un cuerpo, Kelsey Cross inmensa por fuera, la pasó de viaje, ganó Kelsey Cross, segundo Cron and Sugar, tercero Pícara, cuarto Mick Nysoree, quinto para Onix. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!